Ajocha.info Veníamos un poco a comentar cómo estamos ahora en la nueva fase 1 que es en la que hemos entrado actualmente y el servicio que se está ahora mismo poniendo en funcionamiento no llega al 60%, exactamente es el 57% la cantidad de servicio de autobuses que hay. El Real Decreto que se promulgó decía que tenía que haber entre un 80% y un 100% o sea, pasando del 80% al 100% progresivamente, ¿para qué? Para que en los autobuses hubiera más espacio y la gente tuviera la posibilidad de evitar contagios tanto los que van en el autobús como el conductor que está a las 8 horas realizando el servicio. La línea que comentaba Carlos la respuesta que hemos obtenido desde Mancomunidad a la hora de reiterar el restablecimiento del 100% del servicio ha sido que no hay demanda. Entendemos que Mancomunidad mantiene esa premisa si no hay demanda no hay oferta pero desde la parte social queremos reiterar que lo vemos desde el otro punto de vista justamente. Yo creo que, y creemos así todas las secciones sindicales que componemos el comité, que el servicio público, el transporte público es un servicio esencial, como se ha reconocido desde un primer momento y debería dar un servicio de calidad. Ahora mismo entendemos que no se está dando un servicio de calidad, los tiempos de espera son enormes, la gente está dejando de utilizar el servicio público porque no es eficaz, entonces entendemos que un servicio público se tiene que ofertar, no tienes que esperar a que sea demandado. Y es así un poco nuestra reivindicación mayor, el 100% del servicio para que el servicio sea de calidad y para evitar también, como decía Carlos, posibles contagios. En la medida que haya más servicios, que haya más frecuencias, que la gente pueda utilizar el servicio desde la normalidad, el aforo va a ser mucho menor y luego incluso el trasiego de usuarios va a ser mucho más fluido y mucho más eficaz. ¡Gracias!